Bueno compis, aquí seguimos en el infierno con la bomba del Suzuki Samurai Diesel, Diesel, 1900 y cuadrándola, no tenía presión, ahora ya tiene presión la limpie todo, se le hizo todos los ajustes pero estamos revisando la parte, el problema es que esta bombas, no solamente es la parte mecánica sino que también es la parte de aquí de inyección y aceleración, que todo es electrónico con válvulas con estas válvulas, 1, 2, 3, 4, 5 6 válvulas, por ahí está la otra, 6 ahí tenemos las 6, estamos limpiando estamos chequeando también aquí con el voltímetro la continuidad aunque tenga continuidad las válvulas estas válvulas, aquí está por ejemplo y se bloquea, deja de pasar gasoil la estuve chequeando y tiene continuidad tiene todo con una batería de 9 voltios con este inventico que me hice que mira, aquí te muestra la continuidad ves si algo tiene continuidad esto es una batería, esto es un bombillo si algo tiene continuidad me la da directamente entonces, en estas válvulas se dañan muchos estos que este es un sensor que chequea este pistón si está adentro o está afuera como aquí adentro hay un resorte este eje que es este mismo se mueve, gira y tiene un momento en que por la presión se entra y luego bota para afuera para que? para que salga el gasoil por aquí, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 de diferentes secciones estuve viendo un vídeo en internet que aquí le ponen una arandela de más de 0.25 miligramos o micras bueno, no me acuerdo la medida de 0.25 de grueso para que este sensor le haga más fácil las revoluciones y donde está el eje S entonces se lo puse también que más? de aquí se gradúa el punto muerto como les dije este es como un desagüe aquí está la entrada la salida aquí van las servoválvulas que son estas que luego ya las montaré ahora estoy chequeando eso que más vemos aquí aquí también hay otro resorte es otra válvula que está entra y sale coordinada por una electroválvula también también hay que chequear eso mira este es un eje que entra y sale ves? sale entra sale entra y sale por aquí presión ves? entonces este es muy importante a veces este se revienta pero ahora mismo no está bueno el otro está bueno internamente ya está limpia ya me está dando presión aquí cuando la muevo ya se ve aquí arriba la presión en el retorno me da buena presión la válvula todo entonces que les voy a enseñar aquí les voy a enseñar como chequear estas válvulas estas electroválvulas es muy fácil primero que nos den continuidad así pongamos esta cámara aquí y vamos a chequear acá ves? entonces cogemos este por ejemplo esta es de este a ver si se ve ahí entonces yo cojo las patillas acá atrás ves? ahí me da continuidad está bueno está bueno está bueno estos dos están buenos también están buenos está bueno está bueno todas las electroválvulas están buenas y también las chequeé si se movían con este las chequeé si se movían si tienen movimiento mira por ejemplo está le pelas un poquitico aquí a las salidas y fíjate en este tetón que se va a mover y así todas espera entonces al revés a ver si alcanzamos ahí se movió ves? entonces está bueno con una batería de 9 voltios te haces algo así parecido y así chequeé todas esas servoválvulas se mueven todas los cables están deteriorados pero tienen conexión y esto y luego instalar muy bien los empaques allí tengo más empaques como no tengo ahora empaquetado ahora voy a agregar a instalar y tener mucho cuidado con estos empaques para que me queden bien otra cuestión es cuáles nomás después ponerla a punto después poner a punto el motor que también lo descuadré es una Delphi como les dije una Epic Delphi y por qué le llaman Lucas porque mira aquí se dice Lucas Lucas por eso le llaman Epic Delphi Lucas es una es una como es una bomba de presión de diésel aquí me descuadré ya el tiempo tengo que ahora ya buscar el tiempo de este Suzuki ponerlo a punto y regalar a darle start ya no veo más que hacerle a esto lo otro ya si falla entonces ya es la computadora que ahí si sería otro problema bueno amigos un abrazo venga chao